Ayúdalo, piedad, misericordia, Madre, te ponemos todas nuestras necesidades, nuestras enfermedades en tus manos, Madre. Interceda ante tu Hijo amado, el Señor Jesús, piedad, misericordia. Venga, camine, dé la vuelta con ella, dé la vuelta hasta allá. Dé la vuelta, dé la vuelta con ella. ¿Para allá no pasa? No, para allá, más. Déle la vuelta. No, para allá, más. Sí, qué linda. Dígale a la Virgen, por tu serpone que me deciste, Madre, perdóname, jurame, me cedan, me decido. ¿Qué es la Madre? ¿Qué es la Madre? ¿Qué es la Madre? ¿Qué es la Madre? No, 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 no. No andan más Rosario. No andan más Rosario. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén, Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eres un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén oh Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, Amén Nuestra Señora de los dolores, ruega por nosotros Amén 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 Amén